hola gente de youtube como ven he preparado todo para este regreso a clases aquí no estoy en mi mochila lamborghini latinoamerica ya esta todo listo aquí ya lo tengo preparado todo mis libretas y mi lapicera la tengo bien cargada y 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